¿A este mar se le gusta comer puro bollo? Puro bollo. El tiran es el hermano, ellos viven juntos y a estos tiran les van a decir ¿Hermano qué? ¿Cómo amanece? Y este le va a responder que... ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Qué va a volar! ¡Que te haga la gana! ¿Qué tal está mi mar? Ense. Ense. ¿Qué tal está mi mar? Ense. en cajón como también y la niega gracias a dios aquí en el centro histórico aquí primero El Guaylo y los tres hijos Blanqueanieve ¿Cómo te dice hermano? Blanqueanieve ¿Pago qué? ¿Ha conocido tuyo? Sí, ya, con las manitos Adelante Amiga, no lo grande Ya lo pisan, ya lo pisan Vamos, no te sientes ¿Tienes fuerza? No fuerza, como dice el Guaylo Sí, señor Porque estaba haciendo esto hermano Un de semana duro Mira que no se te come todo esto Bueno, vamos a ir a un agüemelo Antico que tomó una bendición Aquí en París, papi White Aquí, con él de aquí Para mirar como fallo Bien, mi mamito, lo bien Están haciendo aquí con los muchachos Que hoy día vamos a grabar Mira, gracias por la invitación hermano Así es, vamos a hacer Uy, ¿cómo? Te va a pagar, White Sí, la Gracias, le aquí para el hombro hoy, White Yo no creo que me comete todo esto ¿Qué es todo menos esto? No, no Te vente aquí ya Yo sí creo ¿No? 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 No, 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 no ¿Cómo estás? ¿No? ¿Se va a pagar un poquito? Bueno, mañana imagino que el rabo Nos llevará para la playa Nos tirará en una cama Vamos a esperar la sorpresa Vamos a esperar ¿Y la que? No hay que ir Porque es una comida esta La puede ser en el puerta Elegante Elegante, gracias a Dios El rabo está haciendo como una piñata ¿Eso tiene muchachos? O sea, tiene tres trinches, culleros, un cuchillo ¿Qué tal está mi mamá? Enferente ¿Ni dio, ni dio? Bien, también digo